Yo sé que soy un tipo particular que en el espejo casi nunca me reflejo y es verdad que a mi el ajo no me va y que un crucifijo para mí es un acertijo pero de eso al ser el conde es una barbaridad yo no soy de Transilvania que nací en esta ciudad Soy un vampiro que cuando tengo hambre me pongo hasta el culo de papas con carne Soy un vampiro que cuando tengo sed nunca bebo sangre, solo vino de gel Soy un vampiro que no teme a la luz que duerme en una cama y no en un ataúd Soy un vampiro al que le gusta el sol tumbarse en la toalla y ponerse protección Drácula, Drácula Yo siempre muero Si llegamos a un acuerdo y saco los colmillos Si me rascan el bolsillo te doy la vida eterna Si tú te abres de piernas y si me das tu cuello me vuelvo guapo y bello pero de eso al ser el conde es una barbaridad Yo no soy de Transilvania que nací en esta ciudad Soy un vampiro que cuando tengo hambre me pongo hasta el culo de papas con carne Soy un vampiro que cuando tengo sed no bebo nunca sangre, solo vino de gel Soy un vampiro que cuando tengo hambre me pongo hasta el culo de papas con carne Soy un vampiro que no teme a la luz que duermo en una cama y no en un ataúd Soy un vampiro que cuando tengo hambre me pongo hasta el culo de papas con carne Una estaca por favor Paco Saba Gracias Alfonso del Valle